Diego Sáenz Hace unos años cuando estaba mezclando confort y música para volar en Chile apareció un personaje clave en esta historia que es Diego Sáenz lo conocí en esa oportunidad trayéndome para mostrarme un demo con unos arreglos de orquesta sobre un tema mío en ese caso fue Pasos hecho por un director muy importante sinfónico de Canadá yo conocí un hombre de Buenos Aires, Diego Sáenz un día me preguntó por qué no empezar un proyecto con un grupo de rock de Buenos Aires llamado Soda Stereo yo emprendí un estudio aquí en Quebec City y en el disco original de este Soda Stereo yo emprendí algunos sonidos de symfónicos algunos sonidos de stringes, sonidos de brás, sonidos de percusión, timpani fue muy sencillo para mí para hacer orquestraciones porque el mood ya estaba ahí vamos a ver Pasó bastante tiempo aquella oportunidad lo seguí viendo a Diego él me sigue insistiendo siempre la idea de poder realizar esto estaba muy instalada, sobre todo en él Y de alguna manera yo creo que también yo absorbí algo de ese entusiasmo y mi experiencia con Alejandro Terán con la Sinfónica de Londres en el disco Bo Canada fue una experiencia de un solo tema, pero la idea de cantar con un despliegue semejante y con una idea que surgió muy chiquita a partir de arreglos que yo había hecho del tema y luego transportarla a 50 músicos, fue una experiencia inolvidable y después de todo el mundo, creo que es muy bueno, los hornos, ahora vamos a ir... ¿Dónde están? es realmente difícil de explicar lo que pasó esa mañana en en el estudio mítico de los beatles con la sinfónica de londres armada y tocando nuestro tema lo que habíamos escrito miraba para atrás y estaba gustavo y me decía arreglate vos a diferencia de lo que yo hice con verbo carne que de alguna manera las ideas sinfónicas estaban desde los arreglos que yo emprendía en este caso él tuvo la libertad y todo el esfuerzo de generar las partituras y los arreglos partió de la versión original sin que yo le diera ninguna pista al respecto empezamos a refinar un poco lo estilístico él decía así que sea gótico me gusta pero que también tenga un elemento de luz digamos que no sea completamente dark yo estaba bastante metido en ese universo como pesadillesco de las músicas de películas de terror y esas cosas uno está acostumbrado como músico de rock a tener algún tipo de base detrás ya sea una batería o simplemente la guitarra acá nos pusimos un poco dogmáticos con la idea dijimos no va a haber guitarra solamente mi presencia la parte vocal la orquesta y nada más hay un procedimiento sinfónico ya en el trabajo de gustavo y gustavo tiene muchas líneas en capas no hay está la melodía principal melodías de guitarra muy elaboradas que pasan por debajo las líneas de bajo son muy puntuales hay un montón de dinámica que es lo que hace tan atractivo la idea de hacerlo con la orquesta justamente la dinámica la posibilidad de pasar de cosas muy piano a momentos estridentes es un desafío para mí y que seguramente va a modificar muchas cosas en mi manera de ver también la música es muy importante que sea sólida desde el principio y que se mantenga sólida acá viste la frase difícil de las instrumentinas la probamos una vez y ahí los ahí tiene que haber una pura y ahora mucha alegría crece crece y ahora chiquitito y martelé sí gracias gracias al no tener yo una formación académica en lo que significa dirigir una orquesta en en términos académicos él yo me reuní de músicos con los que yo tengo un código más allá del código de un director académico y trabajamos de una manera ¿te gustó octava arriba? probá 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 libremente esta es corta no la dejen sonando esa aguda porque queda si no queda acá el espíritu está muy bien viste el chan 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 histérico así eso es como mucho se fue se cayó un poquito síganme a mí eso enloquece ojo están atrás noventa y uno tuti noventa y uno tuti noventa y uno tuti que a nuestro amor nunca podrán sacarlo del país sacarlo del país nunca nunca en mi vida había ensayado tanto Me tomo las cosas en serio, pero no quiero perder en vista la idea de jugar con esto. ¿Es como guitarra? Él es el ingeniero, lo conocen, Eduardo Vergallo. Él es la gran oreja. Él es el ingeniero. Este show es particular, por un lado se trata de música clásica, interpretada por un artista de rock y pop, y arreglada de una manera cinematográfica. La gente de la orquesta está muy entusiasmada con lo que pasa, eso me da mucho empuje también. Veo que ellos se acercan y me dicen, ¿y te gustó? ¿Te parece que está bueno? Y yo por dentro mío digo, en realidad el que tendría que hacer la pregunta soy yo.